hola tengan una muy cordial bienvenida a otro programa de disrupciones diálogo sobre docencia hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las relaciones humanas y para ambientes de paz y tranquilidad entre nosotros y para eso yo he invitado a una colega con la que he trabajado muchísimo desde los inicios de nuestra formación profesional hasta la fecha y que además hemos cultivado una hermosísima amistad y ella además tiene un conocimiento muy profundo porque es una estudiosa muy rigurosa de estos temas buenos días silvia cómo estás muy buenos días eleonora bien por dicha aquí muy contenta de estar nuevamente invitada por la universidad castro carazo para conversar nuevamente en estos temas que son profundos y apasionantes este silvia chacón ramírez este es educadora nos educamos ambas en educación preescolar y hemos seguido algunos algunos caminos profesionales análogos otros no tanto contanos silvia un poquitito de tu trayecto profesional bueno yo inicialmente soy una maestra igual que vos el y mi formación inicial fue en educación preescolar y creo que la formación que que mejor puede haber tenido porque es la que brinda la comprensión del desarrollo humano y el de y del aprendizaje y de la educación entonces esa es mi primera formación trabajé como maestra durante más o menos nueve o diez años y luego me incorporo a la universidad costa rica para la formación de maestros debo decir que yo tengo una fuerte influencia familiar porque mi mamá es catedrática de la de la universidad de costa rica y fue la que me impulsó muchísimo a decantarme por el ámbito de la educación trabajé durante casi 40 años en la universidad costa rica pero también he colaborado con otras universidades públicas y privadas y mi desarrollo ha estado por el ámbito de la pedagogía la educación el uso de las tecnologías colaborando en el desarrollo de la niñez y más durante mi vida profesional siempre tuve un que una sensibilidad hacia el des hacia la relación de la educación con el ambiente y es lo que me ha movido últimamente sobre todo en el campo de la ecoformación entonces también estudié currículum que ha sido como mi herramienta fundamental en el desarrollo profesional además de ser maestra soy curriculista y pedagoga tengo estudios doctorales por la universidad de la y eso me ha sensibilizado todavía más a esta línea de interés que es el desarrollo de una humanidad más más sensible más consciente de nuestro habitar en el planeta tierra y con otras personas digamos que podría resumir por ahí hay intereses particulares en el camino como la lectoescritura la literatura pero digamos que ese es un resumen de mi de mi línea profesional bueno además lo que dije anteriormente que eso es una estudiosa muy rigurosa y comprender muy bien a veces conceptos que son muy profundos y difíciles pero sobre todo tu formación de maestra y de maestría preescolar te permiten compartir esos esos conceptos que a veces son muy abstractos de una manera que todos podamos entenderlos entonces yo quisiera comentar con vos y que pudiéramos hablar sobre un concepto fundamental para el ser humano que es la convivencia creo que la educación tiene en su en uno de sus fines últimos desarrollar la convivencia pero me gustaría que lo desminuciéramos un poquito silvia que es convivencia verdad tan tan tácito que lo manejamos todo el tiempo todo el mundo habla de convivir y estar con los demás pero cuando nos toca definirlo entonces sucede lo que lo que muchas veces se nos traba la lengua y el pensamiento pero bueno en términos sencillos primero la convivencia es una acción inherente a todo ser vivo incluyendo las plantas y en la acción de vivir con otros de estar con otros en un mismo lugar ahora bien la sana convivencia implica un esfuerzo conjunto para hacer que la vida ocurra cotidianamente de manera armoniosa y digna porque no sirve tener una convivencia que no sea digna para todos entonces convivir es una capacidad y por tanto es una capacidad educar educar para y en la convivencia sana la que sana se convierten también entonces en un valor y en un fin yo diría que en términos simples como eso es pero por otra parte bueno esta la convivencia sabemos todos que es un proceso dinámico muy cambiante verdad que debe ser sostenido en el tiempo cuando estamos con un grupo esa convivencia se sostiene en el tiempo y se van definiendo roles y comportamientos que se reiteran porque hay que sostener ese comportamiento eso es lo que va generando patrones culturales que se hacen diferentes de un grupo a otro pero siempre hay a nivel humano patrones que son comunes que son comunes verdad como la comunicación el lenguaje el tiempo en familia son patrones que son comunes a toda la humanidad bueno podríamos decir que entonces por allá anda la convivencia algo que me llamó la atención que dijiste la convivencia es que es un esfuerzo en muchas partes de las de las que están involucradas o sea no puede ser nada más el esfuerzo de una de las partes sí porque en la convivencia regular de la humanidad hay grupos diversos verdad por ejemplo si nosotros vemos una familia las familias que se van conformando no necesariamente por elección hay muchas personas diferentes yo por ejemplo provengo de una familia grande y muy extendida yo tengo todavía mis papás vivos tengo cinco hermanos una cantidad de sobrinos y sobrinos nietos y hay todo tipo de personas ahí entonces para tener esa convivencia sana porque hay muchos pareceres muchas orientaciones ideológicas y políticas de mi familia hay de verdad que tener un esfuerzo porque muchas veces nos encontramos con divergencias que nos hacen como intentar enojarnos a veces y el riesgo de enojarnos mucho y permanecer en enojo ese es uno de los riesgos que tiene la convivencia y por el que ha decantado ahora como nuestra sociedad verdad vemos que hay una que que el enojo permea y hay actitudes difíciles de este sobrellevar entonces la convivencia es en grupos heterogéneos y que muchas veces no escogemos otras veces sí por eso tiene que haber un esfuerzo conjunto y hay que entender esa diversidad estás hablando también de una convivencia sana lo has dicho varias veces y ahora que mencionaste por ejemplo el enojo comienzo a entender como que hay distintos tipos de convivencia algunas son más sanas que otras podrías comentarnos por ejemplo cuál sería una convivencia sana y una pregunta aquí en medio también yo creo que el enojo es humano verdad no podemos este decir no nunca me voy a enojar pero entonces cómo manejamos eso dentro de la convivencia bueno es que ahí entramos yo creo que estamos entrando como como en las actitudes que se tienen para la convivencia pero antes de eso bueno no sé si hablar de la convivencia humana y planetaria porque yo 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 en este momento lo que estoy sintiendo es que necesitamos hacer una trascendencia de la convivencia meramente humana a una convivencia planetaria verdad porque ya no somos ya no sólo hablamos de seres humanos pero quisiera como primero hablar de eso antes de hablar de las de las de las actitudes pero bueno vamos a ver cómo cómo lo maneja a tu pregunta particular verdad de cómo es eso del enojo y las y las comportamientos que tenemos yo podría señalar cuatro actitudes y actitudes que son necesarias en la convivencia verdad porque necesitamos educar sobre eso y entender sobre eso una es una actitud es el primero el reconocimiento de los otros esta esta actitud es la que me dice a mí que mi mamá mi hijo mi amigo mi colega los estudiantes tienen un lugar y están ahí y tienen un lugar como el mío de eso hablan esto es convivencia humana pero en una convivencia planetaria por ejemplo ya no sólo hay que reconocer al a los otros humanos sino que hay que reconocer al ecosistema como el espacio como el espacio como espacio muy dinámico donde ocurre convivencia con otros con otras especies y con el y con el espacio incluso eh la otra la otra es una actitud la colaboración esta es una actitud que implica ese trabajo conjunto del que hablábamos para ponernos de acuerdo en alcanzar las metas para mejorar las condiciones de vida o las condiciones laborales en las que estamos porque la convivencia es eso es tener una vida digna de tener todos el mismo derecho de tener unos beneficios similares que nos ayuden a tener ese bien común aquí es donde participa en esta parte de colaboración es donde participa nuestro conocimiento y nuestras habilidades eso es lo que nosotros compartimos cuando colaboramos compartimos lo que sabemos hay que ser generoso con eso y nuestras habilidades y nuestras emociones el tercero la tercera elementos que es la actitud de la empatía que es ponerme en el lugar del otro ¿verdad? ahí es donde entra esa esa intención de mediar los sentimientos y las emociones ponerme en el lugar del otro para comprender lo que sucede ponerme en el lugar del otro para comprender lo que lo que ve y que cuando somos empáticos esto es una actitud de que me estoy preocupando por el otro de que estoy haciendo un intento por ver y sentir lo que el otro siente y el cuarto elemento es una actitud la actitud de mediar las diferencias aquí es donde entra el tema también del enojo ciertamente es válido todos los sentimientos son válidos mientras no se constituyan en la regla permanente es decir yo puedo enojarme pero no puedo estar todo el tiempo enojada el enojo es válido porque me permite reaccionar ante ciertas problemáticas pero bueno esta actitud de la mediación de las diferencias es tal vez la más difícil de los cuatro que he numerado porque es aquí donde confrontamos lo que creemos y lo que sentimos con los demás y mis ideas son diferentes y mis sentimientos son diferentes y regularmente pensamos que eso que yo siento y eso que yo siento es lo válido y lo que los otros sienten no es tan válido pues yo resumiría ahí como esos cuatro elementos pueden haber otros pero esos son esenciales en la capacidad de convivir no sé si te respondí en algo sí claro claro que sí primero nos estás dando cuatro puntos en los que podemos asirnos para empezar a comprender qué es lo que necesitamos para ir construyendo una convivencia y eso creo que después podemos devolver el programa y volver a ver cuáles son esos cuatro y además hemos dicho que es un esfuerzo de todos los que están los que estamos involucrados pero algo que mencionaste y que me parece que es de muchos de tu interés y que es un poco innovador y hasta disruptivo tal vez es la convivencia con los no humanos no sé si eso sí 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 creo que es conveniente hacerlo porque nuestra tradición en la jerga común y sobre todo en la educativa es que hablemos de la convivencia humana social no pero en este momento que necesitamos crear actitudes y actitudes más comprensivas sobre nuestra convivencia con el entorno en en las presentes y futuras generaciones esto nos lleva a eso que estoy hablando de la convivencia planetaria o ecosistémica es decir esto quiere decir que vivimos en comunidad planetaria que es una gran comunidad en la cual se mueve mucha energía mucha materia el problema es que en esta situación de convivencia en esta situación de convivir con el entorno somos desiguales verdad nosotros pedimos mucho del entorno en esa convivencia pedimos muchísimo pero no le pero devolvemos poco o nada a ese entorno entonces esto ha provocado un desequilibrio planetario que nos afecta directamente un efecto eso por ejemplo son los movimientos migratorios que van sucediendo por por efectos climáticos por efectos políticos por efectos económicos verdad que tienen que ver con esa entorno en el que yo estaba que no me está brindando esos beneficios que yo necesitaba emocionales o de sostenimiento todos sabemos que cuando hay un desequilibrio hay una parte que pierde o al menos pierde hay una que pierde más y en este caso en nuestra convivencia con el entorno el que pierde más ese mismo entorno y las poblaciones que son vulnerables entonces es necesario hacer una trascendencia sobre el concepto de lo que es la convivencia a un social y humana a un concepto de convivencia humana perdón planetaria ecosistémica que nos va a llevar a una mejor comprensión del mundo de nuestras relaciones porque estamos en este momento crítico de que todo nuestro entorno y nosotros estamos en un desequilibrio y necesitamos llegar a unos puntos de equilibrio para que la dinámica siga como elaborándose de manera más armónica y equilibrada para todos creo que eso me resuena mucho y posiblemente muchas de las personas que te van a escuchar de la Castro Carazo nos resuena porque en realidad nuestro modelo educativo es ecoformativo has hablado de que estas actitudes de la convivencia son educables pero y eso es algo que me interesa mucho pero antes de entrar ahí yo quisiera que conversemos de dos tipos otros dos tipos de convivencia uno la convivencia conmigo misma es algo que debo también cuidar y educar y luego algo porque hemos hablado de familia y social y esto que te voy a plantear esta es parte pero quisiera hacerlo explícito la convivencia en el lugar de trabajo por ejemplo esos dos la convivencia conmigo y en el lugar de trabajo sí bueno la convivencia digamos yo que hablaba de la convivencia planetaria la tal vez la podríamos como como comparar con una cebollita una cebolla verdad que tiene muchas capas y entonces podríamos decir que esa convivencia planetaria es esa gran cebolla en la que estamos como envueltos todos pero que cuando vamos de quitando las 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 capitas de la cebolla nos vamos encontrando con con ambientes o espacios que son específicos de convivir entonces nos encontramos con el ámbito por ejemplo profesional verdad que esa es una una gran capa de la cebolla nos encontramos con el ambiente de los amigos con el círculo de los amigos que es otro otra capa de la de la cebollita y quitamos otra capa y nos encontramos con el ambiente laboral verdad que esa es otra capa de la cebolla todas ellas se van tocando es decir para formar esa gran cebolla de convivencia tiene que haber una una gran conformación para irse como armonizando todas y vamos quitando así capitas hasta que llegamos como al centro al centro de la convivencia que somos nosotros 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 mismos con con lo que somos con lo que sentimos con lo que sabemos con todas nuestras aptitudes y cuando no nos sentimos bien con nosotros y no sabemos convivir con nuestras propias emociones o con lo que sentimos entonces empezamos a tener también este desequilibrios el hecho de estar nosotros conviviendo con nosotros mismos es decir sintiéndonos bien con lo que somos con lo que sentimos como nos vemos si estamos ahí bien con eso es probable que tengamos una mejor posibilidad de hacer que las otras capas de la convivencia se vayan estableciendo de una manera pues más armónica no significa que no hayan diferencias porque siempre las diferencias van existir pero esa conformación de la gran convivencia puede irse dando entonces si el campo laboral es un campo que nos permanece durante gran tiempo de nuestra vida yo duré como 40 años trabajando y tuve que aprender a convivir con muchas personas en muchos microcírculos dentro de la universidad pero sobre todo siempre me tuve que mirar a mí misma porque yo venía como digamos con una expectativa de la persona de la académica que debía ser y después me voy dando cuenta de que de que de que esa expectativa que había generado por mí misma no era la propia y tenía que empezar a cambiar y aceptar ciertas condiciones mías o a variar ciertas condiciones pero siempre aceptándome como soy y siendo transparente con esa forma de ser entonces esa es como mi analogía la analogía con la cebolla muy claro siempre esas analogías son muy importantes para poder comprender esos temas que son que pueden llegar a ser complejos y a mí esa idea de la cebolla y todas esas capitas me quedó muy claro clarísimo voy a repetir lo que estoy aprendiendo en este momento es que desde la capita de mí misma donde tengo que entenderme y reflexionar sobre la convivencia conmigo misma yo puedo ir integrándome y conviviendo con otras capas que son la sociedad de la familia la profesional la laboral pasamos tanto tiempo no sólo en años como dijiste que yo también estuve estado muchísimos años trabajando sino durante el día cuánto tiempo del día pasamos en en círculos laborales en ambientes laborales y tenemos que aprender a convivir ahí y luego esta idea que nos traes de la convivencia con las especies planetarias con las especies no humanas lo que me llena de mucha esperanza es que me decís que todos estos aspectos hacia la convivencia son educables y eso me da una enorme esperanza porque si no lo estamos logrando podemos primero si somos padres o madres o docentes o en alguna medida líderes podemos ayudar a educar pero 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 también que yo misma tengo que educarme entonces hacia una convivencia sana retomando tus palabras con otras personas conmigo misma y con el ambiente cómo hacemos para abordar es esa educación que me parece fundamental para el futuro de la humanidad bueno ahí es donde entramos en los retos ahí exactamente entramos en los retos educativos primero porque el primer reto tal vez que tiene la convivencia es educativo es entender que que la convivencia estamos viviendo en convivencia entonces nosotros no podemos como decir voy a educarme en la convivencia y después voy a convivir verdad no podemos decir eso porque la convencia no es lineal convivimos todo el tiempo nacemos en convivencia y nos desarrollamos en convivencia entonces la estrategia educativa es educar estando en convivencia en nuestros grupos en la familia en la escuela en el trabajo en el barrio esto significa que la educación para la convivencia no no es un asunto solo institucional más es casi como que lo que menos que lo que menos tienen lo que menos tienen la educación para la convivencia es la formalidad aprender a convivir es más que todo informal y nacemos cuando nacemos nacemos en unos patrones de convivencia que nos definen por dónde es que tenemos que desarrollarnos como humanos y la familia cumple hay un papel fundamental verdad entonces la convivencia ocurre básicamente es en perdón esencialmente en las informalidades de manera cotidiana y por allá anda el asunto ahí nos educamos de manera más consistente el otro reto verdad que es educar estando en convivencia es con el entorno es decir cómo trascender de solo educarnos con con humanos a educarnos con el entorno para trascender esa antropocentrismo que tenemos de solo vernos a nosotros mismos como los más importantes del planeta porque el entorno tiene un lugar esencial es el entorno tiene sus derechos y es esencial para nuestra propia sobrevivencia entonces es el segundo reto cómo educar la convivencia con el entorno y aquí yo he pensado que que no hay de otra bueno uno siempre piensa en los niños inevitablemente pero la educación tiene que ser paralela con adultos y con niños pero la estrategia es interacción con el entorno hay que interactuar con el entorno desde desde que somos pequeños esto es para tomar conciencia nos acordamos de la actitud del del reconocimiento la interacción con el entorno es la actitud que nos ayuda a reconocer el otro y reconocer el ambiente por eso tenemos que interactuar y ahí hay un rol de parte de muchas personas maestros líderes padres de familia amigos hermanos yo soy de las que creo que todo niño debería tener contacto con la tierra para tocarla sembrarla jugar porque esa posibilidad de tocar la tierra es la que nos da sensibilidad y la que va a permitir entonces luego educar en el cuido de la tierra los niños que no tienen esa interacción con la tierra lo ven con un objeto lejano que no tiene nada que ver con su sustento y entonces es muy importante que esto pueda suceder es en la primera infancia donde se desarrollan los hábitos sostenidos de la vida es ahí pero por otro lado bueno estamos los adultos que nos cuesta más y ese es otro otro panorama pero no podemos decir que vamos a educar primero a los niños y después a los adultos son estrategias que van paralelamente los grupos tienen que generar con líderes en sus propios círculos quienes pueden liderar los procesos para mejorar la convivencia y tiene que ser un trabajo conjunto hay más para conversar yo sé que hay mucho para conversar pero se nos ha acabado el tiempo pero ha quedado muy claro por lo menos una introducción a lo que es la convivencia la importancia que la convivencia tiene y el esfuerzo que tenemos que hacer todos y cada una en avanzar hacia una convivencia más más sana yo quisiera agradecerte muchísimo que hayas querido venir a conversar conmigo nuevamente y además este te advierto que no va a ser la última siempre aprendo mucho siempre aprendo mucho y estos temas son fundamentales y con este programa nos permite compartirlo con otras personas así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en otra conversación muchas gracias silvia con gusto muy agradecida y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta interesante conversación sobre convivencia con silvia chacón ramírez y nos vemos en un próximo programa el día de hoy en esta semana y nos vemos en un próximo programa de discapacidad y nos vemos en un próximo programa de discapacidad y nos vemos en un próximo programa. Gracias por ver el video.